Como gerente de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos, quiero informarles que la empresa ha organizado con todo su equipo la limpieza y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable con que cuenta la empresa. En la parte de la colina, el barrio La Colina, allí tenemos tres grandes tanques y en la parte de la cantera tenemos otros que abastecen todo el municipio. Mañana martes 25 de agosto vamos a cortar el agua a todos los ciudadanos a partir de las 7 de la noche e irá hasta las 6 de la mañana del miércoles. Y el día jueves 27 iremos a cortar el agua en el distrito que corresponde a la cantera. Los invito a todos los ciudadanos para que nos ayuden con su comprensión, para que avisten agua en sus casas, para que mañana dejen toda el agua que puedan almacenada allí en sus hogares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!